Esta noche a las 8, no deje de ver, diálogo con Ernesto López. El impacto de esa irresponsabilidad compartida, las emergencias, atenderla y ustedes también andar viendo cómo atienden en momentos críticos. En dependencia de la gravedad de la persona, puede ser una ambulancia medicalizada que tiene un médico, un asistente y un técnico en emergencia sanitaria. Que las sociedades no aprecien la vida es peligroso. Yo he visto escuelas de manejo que hay instructores jóvenes que no tienen la capacidad adecuada para poder enseñar a otra persona. Pero tampoco creo que podemos dar un mensaje como que el país es un caos. No, 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 no he dicho eso. ¿Caos de que de accidentes o de malos conductores? No, en el sentido de que no hay controles, que no hay sistemas. Conduzcamos correctamente, valoremos la vida y respetemos la señalización vial en general. No se pierda Diálogo con Ernesto López. Solo por Canal 19. Ahora es más noticias.